La ciencia nos cambia la vida. Soy arquitecto y trabajo hace dos años en el edificio Titanium, en el piso 52. Mi experiencia en el terremoto del 27 de febrero fue bastante caótica y la preocupación principal era por las personas que uno tenía conocidas en otros sectores. El edificio en sí no tenía ningún daño, los ascensores funcionaban normalmente. El edificio Titanium fue pionero en la utilización del sistema de disipación de energía en su construcción. Consiste en crucetas que hay en los extremos. Esto permite que el edificio libera la energía que recibe del sismo. Si esta tecnología tuviera la capacidad de llegar a todas las personas, lograrían transmitir la seguridad que nosotros hoy tenemos como usuarios. Esto generaría este cambio de entender que las tecnologías están para prestar un servicio a todas las personas. con la colaboración de la comunidad. Con la colaboración de la comunidad. Es una tecnología con la colaboración de los cambios.